Huila, Francisco Liñán, Delgadillo, ya nos tiene listo el reporte desde Piedras Negras. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, Sergio. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Pelesacolá en la región sureste. Día de hoy, la Fiscalía del Estado en esta delegación norte uno confirmó la primer muerte por hipotermia acá en esta zona de Piedras Negras. Se trata de un hombre que fue identificado como Saúl Arroyo Padilla, quien fue localizado sin vida en los patios de un taller mecánico en donde desde hace años pernistaba una persona que no tenía hogar fijo aquí en la ciudad. El propietario de este inmueble llegó luego de estar fuera el fin de semana y se percató que se encontraba Saúl tirado en el patio del taller y tras practicarse la necropsia de ley se determinó por parte de la Fiscalía que había fallecido por el frío. La temperatura ha descendido desde el pasado fin de semana, desde el domingo por la noche que llegó el frente frío número 19. Se ha mantenido varios de los días cercanos a los cero grados. Esto fue el factor que le quitó la vida a esta persona de aproximadamente 50 años. Y en otra información, un imprudente conductor, quien se vio sorprendido cuando circulaba sobre la avenida Román Cepeda, fría de la colonia Los Montes, se sorprendió cuando su vehículo comenzó a incendiarse una camioneta Dodge Ram en el año 2004. Ante la sorpresa de este accidente, el sujeto se estacionó, pero sin percatarse que era una gasolinera. Por fortuna, los trabajadores de esta gasolinera lograron controlar el siniestro de la camioneta para evitar que se convirtiera en una tragedia, ya que en ese momento varios de las bombas despachadoras estaban en funcionamiento ahí en el cruce de las calles Román Cepeda y Bordo Norte, en esta colonia Los Montes. El sujeto será sancionado por esta situación y además se actuaron los bomberos y protección civil también para controlar de forma definitiva el incendio de esta camioneta Dodge Ram, repito, modelo 2004. En otra información, los elementos investigadores de la Fiscalía General del Estado, de esta delegación Norte 2, lograron la captura del presunto homicida de un sujeto que fue ultimado a balazos el pasado. El lunes, este hombre, Omar N., fue detenido luego de las investigaciones que llevó a cabo la Fiscalía tras dialogar con vecinos y testigos de este crimen ocurrido en las calles Monterrey e Hidalgo de la colonia Buena Vista Norte. Ahí falleció Ángel, de aproximadamente 50 años, presentaba un disparo de arma de fuego en la espalda con perificio de entrada y salida. Será presentado ante un juez de procesos para enfrentar diversos delitos en este sujeto ya detenido por la Fiscalía del Estado. Mi reporte, Sergio, desde Piedras Negras. Muchísimas gracias, Francisco Liñán. Mañana nos saludamos nuevamente. Buenas noches. Muy buenas noches.